Descompensada psiquiátricamente se encuentra Carly Rodríguez, la joven de 19 años que fue encontrada por su madre en el intercambiador luego de haber desaparecido del estado Miranda de Venezuela hace 7 meses. Carly recibe atención médica en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Bueno, en este momento se encuentra aquí hospitalizada con doble acceso en un glúteo y está descompensada psiquiátricamente. Sí, porque aquí no hay psiquiatría y aparte que no pueden terminarla de atender lo que tiene el acceso porque no se deja por su misma condición de agresividad. Sí, al principio estaba bastante pacífica, pero ya de la madrugada de hoy está bastante agresiva. Para esta mujer el drama aún continúa. Sí, una vez que la tenga establecida regresarme porque así no me puedo regresar. Wow, bastante fuerte. Bastante fuerte, pero adelante. Pidiendo ayuda, que me colaboren. Si usted desea ayudar a Magli Rodríguez, esta mujer pasa los días y las noches a las afueras del Hospital Regional o puede comunicarse al número. 311-316-5253. Por favor, todos los que puedan ayudarme, muchísimas gracias. La joven de 19 años podría ser trasladada a la ciudad de Bucaramanga. Gracias. 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 Gracias.